Bueno, se trata de una mera opinión que en mi criterio no es procedente en función de que solo la Corte Centroamericana tiene esta facultad que técnicamente se llama responsa prudente, es decir, una consulta previa a la toma de una decisión. Pero hay que ver que el escenario político está bastante agitado y necesitamos superar esta situación. Como tal opinión no va a modificar en nada el dictamen, aunque sí pudiera darle algún fundamento, pero la decisión es eminentemente política y la va a tomar la comisión de dictamen designada por el presidente del Congreso. Muchos sectores aseguran que este tema de la reelección está desviando la atención de otros temas importantes como el alto costo de la vida, la canasta básica está subiendo, ¿qué opinión le merece? Yo creo que hay que darle una solución a este tema, mientras tanto vamos a estar en una situación de mayor gravedad, que es la división, la polarización, que va a terminar en una confrontación de la sociedad hondureña.